buenas y buenos chicos y chicas amigos de digital militean que tal como estáis soy trujillo y estamos aquí en smash bros con casperoid hola y nada estamos aquí bueno ya sabéis subí anteriormente un vídeo de este juego hijo de puta si tú todavía no lo has visto porque no en este momento del espacio todavía no está subida realmente en este espacio tiempo espaciotemporal en el traje espada de oro mira la de hierro mola más estamos como gilipollas subiendo bajando subiendo bajando no sé dónde está pero me piro que se me ha roto la espada voy a pisar eso que seguro que explota la tnt no hay una una pressure plate son minas de proximidad esa es la mía me voy a intentar tirar a que la pise hijo de puta hijo de puta que me encierra me las piro que me mata jetpack no me viene un pavo por la espalda con un hacha de pues ahora te van dos hijo de puta hijo de puta hijo de puta hostia que es eso pedazo de cambio que he hecho ahí alucinante madre mía que han tirado ahí un un zombie gigante un zombie gigante vale zorra madre mía chavales que se va con 146 de porcentaje zorra fuera de aquí me quito el jetpack por si me tiran joder no déjame déjenme salir muere puta muere puta no está tú que haces aquí buscando cosas eh zorra zorra fuera del mapa zorra fuera del mapa estás rompiendo el puto laboratorio toma cabrón fuera de mi mapa este mapa es de Truxy el de Truxy creado por Truxy este juego le creo yo no notch este es mi juego y yo mando en él no dice que es suyo porque tú le das permiso exacto porque no me gusta la fama tengo un lag tío que no consigo darle al pavo si a mi también me pasa que ves que le das si al rato ya cuando quiere ya se va para atrás no es que no no hemos quedado no no tú te quedas tenemos que matar a este del traje vamos zorra vamos ya me he ido vas a hacer tu culo totalmente uff yo me piro de aquí hijo de puta he atravesado la pared tío claro suele pasar me ha dejado ahí el cabronazo muere puta este tío tengo yo más que el fuera 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 toma le eché le conseguí echar no me voy a gastar esto ya porque le queda un suspiro a ver si encuentro una sopa mágica de esas tío no hay nada no hay nada no hay paz tío aquí sí aquí sí no tío la caña que mal se me da la caña uff te he cogido a ti lo siento quería coger al otro muere puta no me jodas te tengo zorra no me corre el sopa no hijo de puta la ha cogido él es mejor con el arco es que va con doscientos y pico hay que echarle perdón te estoy dando a ti hijo de puta hay que matarle casper hay que matarle tiene un teletransporte una espada tío al filo del del abismo al filo infinito le he tirado le has tirado muy bien ahora muere tú no no ahora hay que matar al tipo ese que le ha visto que ha visto como le matábamos que eres este hacen todo here hijo de puta y lo tiro fuera ¿sabes? no me quedé tío me queda una vida morí ahora fordita de acá fordita de acá es que casi me tiran por el agujero madre madre a por el de 115 esquina 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 hijo de puta madre mía tengo un montón de no pack tío ¿esto qué es? oh un instant teleport no a por el azul hijo de puta que no se cambien la espada que no se cambien la espada ¿dónde está? dios mío dios mío dios mío dios he visto mi vida en peligro buenas putas ya tío necesito objetos mira 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 sopa sopa ah no es un filete solo ay perdón que así te doy una bomba una bomba hijo de 315 tengo chaval soy estoy muerto prácticamente creo que mejor voy a dejar a que os matéis y me voy a ir al otro lado a ver si encuentro algo guapo ey y este aquí que está solo cabrón con una espada de diamante digo diamante de eh un arquito pensaba que sería el arco este que tira mazo de flechas pero no todavía no he muerto soy un hueso duro de roer si no toma y le doy puto lag puto lag hijo de puta hijo de puta mierda no 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 necesito una sopa tío algo de eso me vendría de perlas que hace la bolita en la bola de nieve eh nada nada no algo tiene que hacer eh no no te lo pone en el lobby te pone que hace cada cosa y te pone la bola de nieve no hace nada vale me he quedado sin una sopa chaval solo me baja 100 pensaba que te lo quitaba todo tan iluso de mi a ver si no me entran en la habitación ahora vamos vamos fuera 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 uff a mi no va no me atrapó esto me atrapó esto me atrapó esto nada más contra las cuerdas contra las cuerdas dios tiene 400 hostia chaval lo borran del mapa ya soy un chico duro venga este tiene 300 yo cuido 300 y aún así le voy a matar de verdad ahora me confío y es cuando muero bueno casper se ha silenciado porque como que su padre le estaré regañando porque son las 2 y cuarto de la mañana pero bueno no pasa nada venga hay que echarle este pago hay que echarle este pago hay que echarle hay que echarle joder 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 tío pero pero como no se cae esta es tu muerte tío necesito armas necesito armas casper sigue vivo casper ha muerto justo ha muerto ahora pobre te han regañado por lo que he visto no 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 me han regañado pero claro no quiero molestar el vídeo pues digo me silencio sabes ah va va pensé que lo típico la típica charla mira si llevan a ser las 4 y me regañan pero son las 2 y 20 pues no me hizo madre mía soy el único con 3 vidas ahora mismo eh tienes las 3 vidas mierda y mierda pero llevo 496 de knockback de porcentaje si si vale 500 es el máximo creo porque ya no me sube más ten cuidado que hay muchos huecos ahí en la pared ya ya eh que ha pasado quien ha ganado he ganado he ganado he ganado he ganado madre mía tío si he ganado estoy feliz estoy feliz es que se ha hecho se ha hecho muy larga la partida también es que eran muchos tío si éramos 5 no o algo así eh si yo estoy acostumbrado a que cuesta ya que entre en 4 entonces se suele jugar 2 o 3 y nada eh bueno en el episodio anterior os enseñé como subir al nivel secreto así que ahora para acabar os voy a enseñar una última cosa que es como ir a al nivel Whitechapel se llama creo vale hay que ir por aquí por si a alguien yo que se le apetece mirar vale no por aquí no vale por esta por esta no hay que ir esta aquí por donde voy yo vale entonces bajáis por aquí mientras bueno me voy despidiendo y tal y por aquí eh ya sabéis podéis darle a me gusta favoritos pasados por el canal si os gusta lo que veis suscribiros y nada un saludo y hasta la próxima este es el mapa Whitechapel me van a unir pero para que lo veáis ahí es muy grande es para 12 jugadores hostia chaval como mola yo quiero jugar un uno contra uno aquí pero es que un uno contra uno es eterno bueno ya sabéis lo que he dicho like, favoritos comentar y todo eso y nada nos vemos en más vídeos un saludo y hasta la próxima adiós no 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 Gracias.